SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! A pesar de todas las contingencias, los mexicanos seguimos bien sonrientes. Si tú pensabas que una guerra comercial, crisis del petróleo, pandemias y dólares caros eran suficientes para amargarnos la existencia, te equivocas. Ya que la NASA informó ayer que un meteorito bastante choncho pasará cerca de la Tierra el 29 de abril. Pero tranquilo, es puro drama, ya que pasará una distancia seis veces más lejana que de aquí a la luna. De todas formas, no importa lo que pase, los mexicanos no perdemos el buen ánimo, ya que según la encuesta Estado Global de las Emociones, México está en el top 5 de los países más felices y optimistas a pesar de los problemas. El coronavirus se las tendrá que ver con nuestro buen estado de ánimo, que refuerza nuestras defensas y salud en general. Por su parte, el gobierno ya se prepara para entrar en la fase 2 de esta famosa pandemia y seguramente nos tocará quedarnos en nuestras casitas un par de días y muchos eventos masivos serán cancelados para que no andemos pegándonos el bicho. Por lo pronto, deja de tragarte tantas noticias falsas en Facebook y en Twitter y mejor escucha los mensajes oficiales. Ustedes tranquilos, serenos morenos. Es un minuto, es un chairo, es un chairo minuto.